Oye, amorita, esa clase del día de hoy estuvo muy aburrida No, no estuvo aburrida, de hecho estuvo muy interesante, estuvo aburrida porque no atendiste, no atendiste A mí no me gusta, ven, ven, te voy a comprar una chocolatina porque ganamos el examen, ven Me vas a comer, pero tú no lo ganaste Bueno, igual, ven, vamos a comprar una chocolatina Ya Oye, güey, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué necesitan? ¡Queremos chocolatinas! Yo le digo chocolates Espérenme, espérenme ¿Qué pasa? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Estoy viendo las noticias y en las noticias se están robando niños ¿Qué? No, tranquilo, no te van a robar, tú eres niña Ah, yo soy una niña, no me van a robar A las niñas no nos roban, ¿verdad? Es verdad, a las niñas también ¡No, no! No, bueno, señor, ya no queremos comprar nada, nos vemos Morita, tenemos que ir a Andel Mago, él nos puede decir, ¿qué está pasando? Vamos Pero vale, no, pues, si nos ha robado en el camino y si nos hacen daño, Timo Tú confía en mí, andas con un hombre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Morita, ven, 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 ven! Ya vamos a llegar Eso me está preocupando mucho, Morita Vamos, vamos ¡Hola! ¡Mago, mago, 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 mago! Soy el mago ¡Mago, mago! ¿Es verdad que están robando a los niños y los están haciendo daño? ¿Es verdad, mago, es verdad? Bueno, según mi base de dato de magos Se están robando a los niños y es una bruja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero sabes dónde está para destruirla y que no hagas daño más a todos? ¡Es verdad! ¡Está atrás del bosque! ¿Qué? ¡Hola! ¿Así, nomás? ¡A través del bosque! ¡Buena suerte! ¡Hay dos niños atrapados! ¿Qué? ¡Digo, Timo! ¡Tenemos que ir por esa bruja! ¡Tenemos que destruir y salvar a esos dos niños! ¡Vamos a salvarla, Morita! ¡Corre! 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 ¡Morita! ¡Él dijo que detrás del bosque! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¿Qué es esto? ¡Ahí está la casa! ¿Qué es esto, Morita? ¡Una casa recorcholis! ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! ¡Dimo! ¡Morita! ¿Escuchaste eso? ¡Que es la casa de la bruja! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!